El tan esperado episodio 66 de Skibity Toilet ha llegado, el cual como comentamos en videos pasados, mostró el final del Titan Camera y del Titan Speakerman. Pero, ¿Cómo logrará el Team Camera recuperar a sus Titanes? ¿Cómo lograrán sobrevivir a la batalla sin ellos? ¿Y cuál es el secreto que los hombres televisor escondían al final del episodio? Acompáñenme a averiguarlo en los secretos y curiosidades del episodio 66 de Skibity Toilet. Pero antes de comenzar, no olviden dejarme su poderoso me gusta, así como suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún video nuevo. Además, les recomiendo que vayan a darle mucho amor al video que le dediqué a la historia de Amazing Digital Circus, la cual también es muy interesante. Y les recuerdo que también me vayan a seguir en la Plataforma Morada, donde también hago transmisiones en directo. Vamos, que no todo es Skibity Toilet. Pero sin nada más que agregar, comencemos con el análisis al episodio 66 de Skibity Toilet. Lo primero que hay que destacar es la duración de este nuevo episodio, el cual logró llegar a los 3 minutos con 6 segundos, lo cual nos indica la razón del por qué este episodio tardó más de 10 días en ser publicado, lo que lo convierte en el episodio más largo hasta el momento de Skibity Toilet. El capítulo comienza con una batalla campal entre ambos bandos, donde los Cameraman estaban utilizando todo su armamento contra una horda de Skibity Toilets. Sin embargo, este combate se vio interrumpido en cuanto les llegó una notificación a través de sus tabletas, en la cual se pudo observar como los Skibity Toilets habían hackeado el sistema de los Cameraman, pues se logró observar como esta notificación solo decía Skibity, Skibity, Skibity. Además, también se mostró lo que sería el final del Titan Speakerman y del Titan Camera, al cual le han arrancado la cabeza, así como quien debería ser el verdadero Skibity Boss y el Skibity científico, lo que nos confirma que nunca existió una traición y que efectivamente todo era un plan del Skibity Toilet científico, así como que el Skibity Boss visto durante el episodio anterior solo era un señuelo, tal cual como les comenté en el video pasado. Así que para los que decían que el Titan Speakerman no estaba dañado, que la explosión no lo había alcanzado y que solo era un poco de fuego, pues bueno, ahí están sus Titanes. Además, por unos breves segundos se alcanzó a ver una ligera aura verde, la cual desapareció momentos después y que podría tratarse del Papu Misterioso, pues este solía aparecer con un aura verde a su alrededor, aunque existe otro posible candidato que aparece más adelante en el episodio. También podemos ver como esta notificación no solo le llegó a los Cameraman, sino que incluso los Speakerman la recibieron, pues podemos ver como inmediatamente después de recibirla, los Cameraman y los Speakerman deciden abandonar sus armas y las estrategias, para contraatacar directamente a los Skibity Toilets, pues evidentemente recibir esta noticia los hizo enojar demasiado. Es en este momento donde aparentemente también aparece el Papu Misterioso, quien sería el que le otorga un cuchillo al Cameraman protagonista de este episodio, aunque personalmente creo que podría ser un Speakerman común, pues estos siempre suelen cargar un cuchillo con ellos, aunque la forma en la que aparece y desaparece de un momento a otro, sí que es bastante sospechosa. Más adelante se nos mostró una de las escenas más épicas de Skibity Toilet, pues como les comenté en el video pasado, veríamos el regreso de la Speakerwoman, de la Camerawoman y de la TVwoman, así como del Speakerman y Cameraman Leyenda, lo cual se cumplió durante este increíble episodio. No cabe duda de que las mejores teorías y análisis, siempre los encontrarás aquí en mi canal. Sin embargo, después de este ataque, una segunda horda de Skibity Toilet se aproximaba al lugar, por lo que rápidamente la TVwoman escapó junto a la Camerawoman y la Speakerwoman, mientras que un TVman se llevó al Speakerman Leyenda, pues gracias a sus diálogos, sabemos que el Cameraman Leyenda no le cae muy bien, ya que este le dice, ¡Largo de aquí, idiota! E incluso podemos ver que la TVwoman también hace una expresión de desprecio al verlo, posiblemente esto se deba a que el Cameraman está utilizando tecnología de los Skibity Toilets, algo que seguramente no está bien visto por el team televisor. Pero este no es el único diálogo secreto de los TVman, pues antes de escapar, un TVman de élite insulta a un Skibity híbrido que logró evitar su ataque. Además, otro TVman apareció momentos después, cuando estos llegaron a lo que parece ser la base secreta de los TVman, por lo que uno de ellos les dijo que salieran del contenedor en el que llegaron. También podemos ver que en este mismo lugar se encontraba la TVwoman, la Camerawoman, la Speakerwoman y el Speakerman Leyenda, aunque no sabemos a dónde fue el Cameraman Leyenda. Además, también apareció lo que parece ser un científico o doctor de los TVman, el cual nos dijo que lo que veríamos es confidencial. Para finalmente mostrarnos un pequeño adelanto del titán televisor mejorado, quien apareció al final del episodio por muy pocos segundos, por lo que nuevamente, la teoría que les compartí en mi video anterior se ha cumplido. Como si esto fuera poco, al final del episodio el titán televisor dice su mítica frase, todos los Toilets morirán, la cual dijo durante su primera aparición. Por lo que es más que claro, que veremos al titán televisor mejorado y terminado durante el episodio 67, aunque esperemos que este episodio no llegue hasta el próximo año. Así que por el momento, el video del día de hoy ha llegado a su fin. Por lo que si llegaste hasta esta parte del video, claramente debes comentar la frase, titán televisor mejorado. Les estaré dando corazoncito a todos los que la comenten. Si el video fue de su agrado, no olviden dejarme su poderoso pulgar arriba como los Cameraman. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún video nuevo. Quiero agradecer a todos los nuevos seguidores de Instagram y Twitter. Recuerden que si quieren ser saludados al final de los próximos videos, solo deben seguirme en mis redes sociales. O bien, compartirme las compras que hagan en la tienda de Fortnite utilizando el fabuloso código Xavi por mi servidor de Discord en el apartado de compras. También quiero agradecer a los miembros del canal, los cuales apoyan constantemente la creación de videos nuevos. Pero sin nada más que agregar por el momento, yo soy Xavi y me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la otra. Adiós. Adiós. Adiós.